Hola a todos. El pasado 14 de agosto, esto es el miércoles de la semana pasada, la revista Forbes publica un reporte titulado, aquí lo estoy leyendo en el celular, 11 señales de la siguiente tormenta económica global. Y en efecto, Forbes nos está diciendo que estamos a punto del siguiente crash financiero a nivel global y que podemos esperar que este evento se suscite entre septiembre de este año y marzo del 2020. Por lo tanto, es momento de hablar de qué podemos hacer para prepararnos ante una inminente crisis económica y obviamente pues la turbulencia económica que de esto se deriva. Así que voy a dedicar los siguientes tres episodios para no alargarlos demasiado para que tú te prepares tanto en materia de economía personal como para que prepares a tu negocio y puedas enfrentar con éxito esta crisis y aprovechar las oportunidades que de ellos se generan. Así que, por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y pues, en efecto, tenía ya preparados otros episodios, pero ante esta noticia que nos brinda la revista Forbes, repito, pues la verdad quise dejar los otros episodios que tenía preparados para posteriormente grabarlos y hacer un paréntesis en esto que hemos estado platicando de comercio exterior para poder platicar de qué podemos hacer en nuestras distintas pymes o emprendimientos para afrontar la ya anunciada e inminente crisis global que, repito, se estaría presentando de acuerdo con este reporte de Forbes. Lo puede checar. Permítanme, ahorita les digo el título. Estaba aquí guardando el celular. Para quienes lo quieran checar, el reporte es de la revista Forbes. Repito, lo publican el 14 de agosto de 2019 y se titula 11 señales de la siguiente tormenta económica global. En efecto, pues ya es inminente. Esto ya, de hecho, se veía venir. Desafortunadamente, considero que México no está en una posición sólida a nivel económico, pues ya sabemos que ante el cambio de gobierno hemos enfrentado una disminución de la inversión del sector privado, lo cual obviamente ha tenido un efecto de cierto grado de parálisis a nivel nacional. Entonces, el hecho de que Forbes nos anuncie una siguiente crisis a nivel global, pues sí es algo de lo cual deberíamos estarnos preocupando. Sin embargo, a mí no me gusta hablar de la palabra preocuparse porque es ocuparse por anticipado. A mí lo que me gusta es ocúpate en hacer aquello que tienes que hacer para que tu negocio no se vea tan afectado por esta crisis. En su caso, si estás en un empleo, para no perder el empleo y además de todo, pues obviamente controlar el área de la economía del hogar, que es lo que más nos interesa. Entonces, hablemos en este primer episodio. Voy a grabar creo que tres episodios para no hacerlo muy largo. Vamos a hablar de tres cosas básicas. Control de gastos, aumento de ventas. Sí, yo sé cómo es posible que vamos a hablar de un aumento de ventas cuando hay una crisis. Ahorita tocamos ese punto. Y también vamos a hablar de lo que sería el análisis de la nómina, porque yo sé que es todo un tema hablar de crisis y cómo la hacemos para seguir pagando empleados. Entonces, en este episodio en particular vamos a hablar del primer punto, control del gasto. Y bien, durante una crisis es común que pues tenemos un descenso en ventas, por lo tanto los ingresos también disminuyen. O bien, continuamos con el mismo nivel de ventas, pero el pago por parte de nuestros clientes se atrasa. Es decir, nos vamos a periodos de hasta 90, 120, 180 días para poder recuperar el importe o una factura, dependiendo obviamente del giro del negocio. Para aquellos que tienen venta B2B, este es el común denominador. Es decir, cuando le vendo de negocio a negocio. Pero si tu negocio, como es el caso de muchos de ustedes, es B2C, esto es yo le vendo al consumidor, lo que empezamos a afrontar es una caída en las ventas. O sea, el consumidor no acude en la medida en que estaba acudiendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lejos de alocarnos y hacer la primera medida que todo mundo hace, que es correr personal, lo que tenemos que hacer primero es hacer un análisis de gastos. Entonces, obviamente este análisis, lo mejor es hacerlo ahorita, que el evento aún no se ha presentado, y empezar a disminuir o a controlar el gasto, de tal manera que cuando se presenta el evento, pues ya sabemos que por lo menos ya tenemos un colchoncito financiero. Y ahorita vamos a hablar de esta situación. Dentro de los gastos en una empresa, usualmente cuando se hace el análisis de gastos y tenemos la relación de los gastos mensuales, pues obviamente el gasto más fuerte es el de la nómina. Entonces, todo mundo cuando se habla de reducción de gastos, en lo primero lo que piensa es en reducir la nómina. Y eso es una falsa salida. No siempre el despedir gente es lo que te va a ayudar. En muchos casos empeora la situación del negocio, porque se te va gente valiosa que realmente era productiva y que realmente te estaba ayudando a hacer tu trabajo. Entonces, antes de alocarte y despedir personal, por eso voy a dejar el análisis de la nómina para el último episodio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Revisar los gastos que no son la nómina, pero que yo le denomino el gasto oculto. ¿Qué es el gasto oculto? Es ese gasto que yo ya doy por hecho que lo tengo que estar pagando, ya sea cada mes, cada bimestre, y al cuando le presto atención. Un ejemplo clásico son los gastos de telefonía. Aquí te pongo un ejemplo de uno de mis clientes en la clínica financiera. Ellos son un laboratorio de análisis clínicos y de imaginología, es decir, hacen todo esto de ultrasonidos, rayos X, todo ese tipo de estudios médicos. Cuando ellos me vienen a ver que ya tenían por ahí distintos problemas financieros, llegamos al tema de análisis de gastos, y en efecto, la primera discusión es, Nadia, nuestros gastos más fuertes son indudablemente la nómina. Les digo, momento, ahorita no vamos a tocar la nómina. Vamos a revisar los otros gastos y nos fuimos al rubro del gasto oculto. Y en efecto, empieza a votar que ellos traen más de 5 mil pesos mensuales de gastos de telefonía. Entonces, empiezo yo a indagar, a ver, momento, ¿por qué estás pagando 5 mil pesos de telefonía? Bueno, porque así está contratado con la línea telefónica. Le digo, sí, pero a ver. Dice, no, Nadia, es que ahí no te puedes meter. Traigo celulares, traigo el internet, y traigo varias líneas de teléfono y las necesito para trabajar. Le digo, discúlpame, pero sí me voy a meter. A ver, 5 mil pesos o más de telefonía al mes, vamos a dejarlo en 5 mil para que sea rápido, son 60 mil pesos de gasto anual, ¿sí? Eso es un gasto oculto. O sea, yo lo pago, pero no me doy cuenta del impacto hasta que no anualizo el gasto. Le digo, oye, ya te sentaste con tu compañía telefónica a verificar qué es lo que te están cobrando, verificar si realmente estás haciendo uso de todo eso que te están cobrando y, además, analizar con ellos si te pueden ofrecer un mejor plan. Me dicen, no, la verdad, no lo he hecho. Le digo, por favor, para la próxima sesión, ve y hazlo y luego platicamos. En efecto, regresa a la siguiente sesión. Para esto, pues, yo me reuní con los dueños del negocio, la mamá y dos de los hijos de esa familia. Y el hijo fue el que fue a negociar con la compañía telefónica. Y llega y me dice, Nadia, eres un genio. Resulta que al sentarme a platicar con la compañía telefónica, tenía con ellos contratados planes de larga distancia internacional. Cuando el negocio está aquí en la ciudad de Toluca y sus clientes son literalmente oriundos de Toluca o de zonas aledañas. O sea, ellos no ocupan para nada llamadas de larga distancia internacional. Tenían por ahí no sé cuántos minutos a Estados Unidos y Canadá que costaba cerca de 700 pesos mensuales. Luego se metieron a ver el tema de telefonía celular y traían por ahí problemas de que cada celular lo tenía la compañía en un plan tarifario alto porque incluía minutos de redes sociales. Y curiosamente, este amigo que fue a hacer la renegociación era el gerente comercial. Y él sí le otorgaba celular a todos y cada uno de sus vendedores, pero les bloqueaba por completo el uso de redes sociales. Entonces, cuando él se da cuenta que le están cobrando el plan de telefonía celular más cara porque está haciendo uso o tiene cada celular ciertos minutos de redes sociales, se va para atrás. ¿Qué pasa? Que renegocia con la compañía telefónica y para no hacerles más largo el cuento, baja ese monto de más de 5 mil pesos mensuales a un monto actual de 1,600 pesos. Si lo cerráramos a 2,000 pesos, esto quiere decir que anualizado, ese monto del importe de gastos en telefonía pasó de 60,000 pesos que ellos estaban gastando a 24,000 pesos. Quiere decir que ahí hay un ahorro ya generado de 36,000 pesos. Nada despreciables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, haz un análisis de tus costos actuales. Verifica dónde hay costos ocultos. Otro costo oculto, común y corriente son los recibos de luz. Hay mucho gasto en materia de energía en las empresas porque no hemos entrenado a nuestros empleados. El empleado llega, prende la computadora, se sale, está viendo otros asuntos de la empresa, pero la computadora está prendida y durante todo ese tiempo está consumiendo energía eléctrica. De igual manera, dejan prendidos los focos de las instalaciones en donde están y no tienen la costumbre tan sencilla de apagar el interruptor para que esa luz no se gaste. Entonces, realmente el importe más grande de ahorro que tú puedes generar para tu empresa es en el control de esos gastos ocultos. Ese gasto que no se ve. Otro tema importante dentro del ahorro del gasto es controlar el gasto no planeado. ¿Qué es el gasto no planeado? Muchas veces nosotros vamos, sobre todo los que estamos, dejen que pase el helicóptero, ya compré otro micrófono que espero que reduzca un poquito el ruido, pero bueno, esto no lo puedo controlar. Bien, otro gasto que les comentaba que a veces se nos escapa de las manos es el gasto no planeado. ¿Qué es el gasto no planeado? A veces vamos a surtir, por ejemplo, la papelería de la oficina, ¿sí? Y llego a estos grandes establecimientos de papelería, hablemos, digo, no voy a hacer promoción aquí a nadie, pero bueno, estos grandes centros papeleros que existen por toda la república, tanto nacionales como internacionales, y pues tú ibas a comprar, no sé, una libreta profesional para efectos de tus notas, pero de pronto encuentras una libreta profesional no común, o sea, de esas de pasta blanda, de raya, común y corriente, y lo cambias por estas otras libretas que tienen más diseño y se ven más bonitas, digo, muy común en el caso de nosotras las mujeres, o por estos otros, estas libretas muy barniles con pastas rígidas de colores muy serios y demás que te cuestan una diferencia de dinero considerable. Una libreta común y corriente te sale alrededor de unos 15 a 30 pesos y este otro tipo de libretas llega a exceder a veces los 150 pesos. Entonces, ese es un punto muy importante. Cuando tú vayas a hacer estas compras o mandes a un empleado a hacer estas compras, es muy importante que tengas cuidado de esa compra no planeada, ¿no? O te traes más cositas porque las vistes en los estantes y se te hizo atractivo. Acostúmbrate a llevar una lista de compras. En esa lista, si estás mandando a un tercero, le puedes decir cuál es el tipo de productos que puede comprar. Si te sabes la marca, pues qué mejor. Y el precio estimado que tiene para cada artículo. De esa manera controlas ese gasto no planeado. Ahorita no es momento de hacer gastos exagerados, sino que al contrario, es momento de hacer compras conscientes. Y este sería el último punto. ¿Qué hacemos con este ahorro del gasto oculto y con este ahorro del gasto no planeado? Ahorita en lo que sí tienes que gastar es en hacer inventario de aquello que te representa la mayor salida del dinero, pero que es súper necesario para tu producción o para la venta de tus servicios. Ejemplo, si, pues obviamente si tú eres una papelería, una fotocopiadora, por ejemplo, pues el gasto más caro es el de las fotocopias, el tóner que le pones a esa máquina de fotocopiado. Ahora, ahorita sería el momento ideal de que te asegures de tener una reserva extra de esos tóner con la finalidad de que si hay un alza de precios, no vayas a tener problema. De acuerdo con este artículo de Forbes, y cuando lo lean y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, están comentando que ellos esperan que esta crisis global no tenga un impacto inflacionario. Sin embargo, eso puede ser cierto para muchos países en el extranjero. En México ya sabemos que cuando nos pega la crisis, usualmente viene un periodo en el cual las empresas retiran producto del mercado con la finalidad de causar escasez. ¿Cuál es la finalidad de causar escasez? Surtir, pero con un incremento de precios. A lo mejor no va a ser un incremento de precios muy agravantes, o sea, no estaríamos obviamente volviendo a esas tasas de las décadas de los 70s y 80s del milenio y del siglo pasado con López Portillo y con Miguel de la Madrid, en donde llegamos a tasas de hasta el ciento y pico por ciento de inflación. No se esperaría este tipo de comportamientos, pero sí podemos esperar un leve incremento en los precios, entonces valdría la pena que el ahorro que estás generando por esta disminución de gastos lo pudieras destinar a poder comprar estos productos que te son indispensables. Y pues esto mismo que estamos platicando para tu empresa es lo mismo que deberías hacer en casa. Es decir, revisa esos gastos ocultos. El gasto oculto más común en casa es que salgo de la mañana corriendo porque no me levanté temprano, porque no preví esta situación desde la noche anterior, y entonces paso a una tienda a Oxford, a una tienda 7-Eleven, me compro un café, me compro un sanduichito de los que ya venden ahí, y a lo mejor un vasito de yogur, etcétera, etcétera. Y si tú tienes este hábito por lo menos 3 a 4 veces por semana, lo multiplicas por las semanas que tiene cada mes y por las 52 semanas que tiene un año, te vas a dar cuenta de la cantidad tan grande de dinero que le estás dedicando a comprar productos que, una, no son sanos para ti, o sea, no es saludable esa alimentación, y dos, que pudiste haber preparado en casa con una fracción del costo, ¿ok? Ese es el típico gasto oculto cuando hablamos de finanzas personales. Mismo tema con el gasto no planeado, digo, ahí creo que es mucho más fácil explicarlo. Vamos al centro comercial y en lugar de ir con una lista bien definida, vamos recorriendo pasillo a pasillo y en cada pasillo nos vamos enamorando de artículos y llenando el carrito. Y cuando estamos ya pagando, pues tenemos que dar este arjetazo porque nos sale un cuento no-no terrible, ¿sí? Entonces, es momento de tener cuidado con esta situación, sobre todo si tú dependes exclusivamente de tu nómina. Ahorita tienes que controlar gasto, tienes que generar ahorro y por lo menos tendrías que asegurarte de tener un ahorro de 6 a 12 meses de tu sueldo por si llegas a perder el empleo en esta crisis, ¿ok? Ahora, quiero finalizar este episodio antes de hablar de más ventas y antes de hablar del análisis de la nómina, haciendo una observación. Cuando tenemos una crisis global, usualmente pega primero en el extranjero y se presenta ya la situación en México de 6 a un año posterior a ese evento, es cuando en México empezamos a resentir los efectos de esta crisis. Desafortunadamente, ahorita volvemos a la situación, ya traemos una situación económica débil por esta desconfianza del sector privado en la presente administración federal, en el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador y probablemente recintamos esta situación de la crisis financiera en un periodo más corto de tiempo. Entonces, prepárate para unos 3 meses posteriores a cuando se presente el evento para que se empiecen a resentir los efectos aquí en México. Así que, si hay tiempo, roguemos a Dios que no se presente este evento antes de diciembre, que se presenta en febrero o marzo del próximo año, lo cual nos da lo que resta del año para tomar medidas preventivas y hacer este tipo de correcciones. Y les recuerdo que si requieren apoyo financiero en su negocio, tenemos la clínica de finanzas, es un programa de 12 sesiones de consultoría, es una sesión por semana, máximo los podemos espaciar una sesión por quincena, dependiendo de la carga de trabajo que tienen ustedes, pero solo es una sesión por semana porque en cada sesión van a tener que hacer una tarea de control financiero en sus negocios. Entonces, la idea es que empiecen ahorita a tomar control de las finanzas de su negocio y empezar a generar unas finanzas sanas para que de presentarse este evento, que pues prácticamente ya estamos hablando de un 70, un 80% de seguridad de que se va a presentar, no sea tan grave para sus negocios. Y pues esto es todo por mi parte este jueves, me gustaría tenerles mejores noticias, no es así, pero pues yo prefiero que estemos todos enterados, todos en el mismo canal y tomemos las acciones que nos permitan enfrentar esto de la mejor manera. Y sin más, pues nos vemos el próximo jueves, que tengan un excelente día, tarde o noche.